Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Eloís Arguello, me dicen Mara, y Juan Botana me hizo tres preguntas. Y la primera es, ¿desde cuándo escribís sobre mujeres aborígenes o indígenas? Escribo sobre mujeres aborígenes o indígenas desde hace diez años, desde que vi la realidad que estaba viviendo en Chaco Salteño y todo el norte y sur de nuestro país, Argentina. El Chaco Salteño y el norte estaban olvidados solo por ser aborígenes las mujeres de allí y las personas de allí, hombres, mujeres, niños. Por defender su cultura. Solo por ser aborígenes son excluidos. Por vivir como sus ancestros, cerca del río, vivir de lo que pescan, de lo que cazan. Ellos no utilizan más de lo que necesitan. Me pareció injusto y quise plasmar en mis letras la realidad, que estaban viviendo y viven, ser su voz y dar a conocer sus costumbres, su sentir, que no son diferentes al de otras mujeres y hombres, pero ellas están, las mujeres están carentes de muchas cosas y en especial de que las escuchen. Y yo quise escucharlas, saber sobre ellas. Y allí fui, fui al lugar. Estuve por seis meses viviendo en una carpa en el Chaco Salteño. Los escuché, los vi, vi sus vivencias. Saben que ellos tienen un registro de los nacimientos ancestrales, desde su bisabuela, tatarabuela, abuelos. Ellos llevan el registro de su historia. También le pregunté a un cacique, ¿y su terreno en mi ignorancia? ¿Hasta dónde queda? Me dijo, mi tierra es todo. Ellos no usan alambre. Entonces, pero también es suyo, me dijo. Porque el monte es de todos. Y allí, donde se veía, me señaló al monte, allí están nuestros muertos. Entonces, por eso nosotros nos quedamos acá. Porque mucha gente me pregunta, ¿y por qué no se van del lugar? Porque siempre sufren inundaciones, sequía. Pero, ¿por qué nos tendríamos que ir si este es nuestro lugar? Entonces, es una vida distinta. Ellos viven en la naturaleza porque no conocen otra cosa. Nacieron ahí. Entonces, bueno, por eso quise escucharlas y fui al lugar a aprender, a saber, a sentir como ellos. Las mujeres caminan seis horas para buscar una plantita que se llama chaguar. Y secan la fibra, la desarman, y con eso tejen unas bolsitas que se llaman chica. Y eso lo utilizan para cambiar, intercambiar por alimentos. Se van al pueblo, caminan muchísimo, cuatro horas. El pueblo más cercano es Tartagal. Y entonces, intercambian alimentos. A veces tienen que volver de los hospitales porque no los atienden, solamente por ser aborígenes. Y caminan cuatro horas para volver. No tienen plata para tomarse un micro. Entonces, ¿cómo no comprenderlos? ¿Cómo no querer que todos sepamos cómo ellos viven? Por eso escribo. Escribo sobre ellos. Otra pregunta que me hizo Juan, mi querido Juan Botana. ¿Tu poesía se parece a tu música o al revés? Mi poesía se parece a mi música y también al revés. Se complementa. El instrumento, mi voz, y mi caja, y mi chachás, y las semillas, los sonidos de la tierra, el tambor con piedras, que asemeja el sonido del mar, de la naturaleza, de la naturaleza, instrumentos naturales, que también están en mis letras. Por eso los utilizo. Por eso se complementan. Mis letras y mi música son iguales. Y la siguiente pregunta que me hace Juan es, ¿por qué elegiste Mar del Plata para vivir y escribir? Y elegí Mar del Plata para vivir y escribir porque la vida, no, no lo elegí, se fue dando. La vida te va, te va llevando. Te va llevando. Te va llevando. Y me era una ciudad negada por muchos años. Venía por horas, venía apurada, por estar con responsabilidades, que uno no se anima. Y se dio naturalmente. Nos decidimos a hacer lo que nos hacía feliz. Tomamos la decisión en un tren. Sí, así es. En un tren cambió nuestro destino. Y con un bolsito, sin más, tomamos la decisión y tomamos la decisión también de vivir y escribir en Mar del Plata. Junto a la naturaleza y la ciudad. Es bueno animarse. Se los recomiendo. Les mando un beso enorme a todos. Mi nombre es María Eloisa Arguello. Mara. Gracias.